Música La muerte elegante, la muerte de guantes se sienten sobre la ciudad Las cosas pasadas, la gente olvidada te vuelve a comenzar Y todo este tiempo sentado tremendo, tratando de no recordar La vida perdida, las horas de agonía que aplastan a la ciudad Y me pregunto a dónde has ido a parar Y me pregunto si algún día te podré mirar Y no verte más, jamás, jamás, jamás La muerte elegante, la muerte galante se sienten sobre la ciudad La vida grande, la vida fructante ha vuelto a la ciudad 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 ¡Gracias!